Música 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 ¿Qué es lo que pasa? Toma de queche, toma de queche por favor Esto, ya está, señor Garzón Esto, señoras invitado, nos acompañado con las panitas Y que se venga, no te vas Abre la fe, pa' su pez Dale, 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 dale Que son Abre la fe, pa' su pez Dale, dale, dale En la braza y el beso, de la pareja Y los aplausos, a ver, para el padrino, Sergio Nicirina de los invitados Otro, otro Los padrino, paliéndolo, te vas a escuchar un padrino En la patita, la patita del recuerdo de Inglaterra, sí Señora, un fotógrafo, un polo, por favor, si no, sería mejor en el altar En el altar, hoy está bien, sí Ah, ya está de la panfutora, ¿no? Es, un grupo que, más con el animador, quiere decir, ¿no? Ah, qué bien, qué bien Bueno, vamos a ir con los diseñores Quieren presentar unos modelos No, no, vamos a ir con los diseñores Vamos a invitar a los padrinos de Aros ¿Dónde está el amigo? Félix, Jiménez, Salazar y Señora ¿Dónde está el padrino de Aros? Valle cifre que empezamos al cuadrino Oh, ya está el padre Descubre que empezamos a ir con los cuadritos, que le pique a sercapacillado alza tu mano, así en una slide, hablar en castemano ahí está, tan joven la madre que no hay va a ir a misturar el servicio a ver, misturar, a ver a ver, a ver, a ver 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 a ver mistura cancha pilla de chico y apiacas a zoa por favor, a ver están acá, ya, eso amba Möglichkeit que han dicho, our ministras, ya después diyo ya, sacamos cueñelitos sacamos cueñelitos y que se ve que se está prita esa es a Mateo seteak ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y que se fiquen a mí ¡No te importa! Celebrá en el méxico ¡Ven los brazos y en el piso por tu pareja! ¡Padrino, mete la panza y saque el pecho por favor! Está lloviendo acá señores para eso Bueno señores, tenemos también Para el padrino de su empresa Para el señor Orlando Catorcedo Nos avisa que nos encontró Vamos a hacer una diadita por favor Para el padrino, a ver, está grabando ¿Con qué cámara estoy? ¿Con la 1 o con la 2? Con la 2, con la 2 es eso Una diadita por ejemplo Para el padrino que está en el exterior Para el señor Orlando Catorcedo Caseño y señor Una diadita por ahí, con mucho cariño De parte de tus saijados Con mucho cariño Muchas felicidades, abrazo de su esposo Bueno seguimos, seguimos Vamos a visitar también Hay también que está en el exterior Para la madrina del foto y video Cada señora Medi con dole Coruquí guanta Por favor, si nos acuerdan En el exterior también Una diadita más Para el padrino Para las cámaras Para los demás Por favor, si nos acuerdan Muchas felicidades, abrazo de su esposo Bueno, también vamos a visitar Para el padrino de decoración Para el señor Tito Lazarte Valeriano También se encuentra en el exterior Donde estará con el padrino El señor Tito Lazarte Pero con mucho cariño Va a aparecer esta hermosa tiana De parte de sus saijados El señor Martín Tres esposas La señora Martín La diadita suena así de esta manera La diadita suena así de esta manera ¿Qué quieres? No sé cómo se come eso, papi Eso, mi señor Bueno, señores Cuando se viene matrimonio Casi me pongo a llorar Ya, se va la perrita Es que me pongo a llorar Sabadrino, Sabadrino Sabadrino Sabadrino, Sabadrino Sabadrino, Sabadrino ¿Qué es lo mejor? Eso Ayudan Eso, mi señor Ayudan ¡Cosa es la pasada! ¡Esa que me da! ¡Vamos! 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 ¡Soy hasta su chica! ¡Que sabe mi alegria! ¡Soy el amigo! ¡Soy el amigo! ¡Soy el amigo! ¡Soy el amigo! ¡Gracias! 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 El abrazo y el beso para la pareja y los aplausos a los invitados los que están asampeando también por favor aplauden, ¿ya? aplauden joven en oportunidades ¡Gracias! La Constitución ,лаз de Cégano ¿No están? ¡Gracias, valiosas! No, no, no. ¿Qué es una marcha? Sacamos suelitos Ese padrino cambia cambia de madrina como si fuera calcetino Un corazón para el chat con el sonido bajo y de su tamaño como de el chat Ya está, sus padrines Bueno, que se ven que están felitos ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Dale, morrio Dale, copanoche Eso Por si es que viene, morrio ¡Uteno, salva! ¡Rubbe, salva! ¡Rubbe, salva! ¡Aquí va a pasar! ¡Rubbe, salva! ¡Eh! Eso ¡No, salva, salva! ¡Ay! ¡Esa matizá! ¡Así ya fue! ¡Así ya fue! ¡Vamos a ver! ¡Y aquí para acá! ¡Y allá! ¡Vamos a ver! ¡Esa es una vida! ¡Esa esta sentida! ¡Venga! ¡Arregaría! ¡Vamos allá! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! y gritar a la sanchezza 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 y la sanchezza ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Y esa parte va! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! Empieza aquí. 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 Empieza aquí.